¡Suscríbete! La institución educativa Victoria Mansur, CD Jorge Eliezer Gaitán, llevó a cabo el viacrucis de este año 2014. Este 11 de abril, los profesores y alumnos de la sede, organizaron el evento, que muestra la pasión y muerte de De Jesús. Los alumnos mostraron el recorrido que hizo Cristo para llegar a la crucifixión. Estaciones como las caídas de Jesús, y las intervenciones de quienes lo acompañaron a tan dolorosa pasión, fueron dramatizadas por los alumnos del plantel. Así, las profesoras como Latife Hayek, Yerlis Mas, Sandra Laza y otros profesores, hicieron la lectura del recorrido de las 14 estaciones. La cámara de TeleBigMan estuvo cubriendo parte de este evento, para mostrar a la comunidad bigmanista cómo se realizó parte de este evento. Que todos los años se realiza en nuestra institución. Lo invitamos a pasar una semana santa en paz y en familia. ¡Vamos a ver qué pasa en la situación número 6! ¿Para número 6? ¿Qué irán a los estadísticos? Todos mirarán a la televisión. En la sede Severo J. García, se realizó una programación, donde se conmemoró el Día de la Mujer, la Semana Santa y Día de la Tierra. Los alumnos presentaron diferentes actos donde se integró todo lo relacionado con estos días. También el grupo de pitos y tambores amenizó la gran jornada que se realizó en esta sede. Televigman estuvo cubriendo parte del evento. Televigman Televigman pide disculpa a nuestro coordinador Manuel Montes y al profesor Carlos de la Dega, ya que se nos presentaron dificultades en algunas imágenes tomadas del evento, pero los invitamos a seguir cubriendo estos actos para seguir emitiendo lo mejor de lo nuestro, por nuestro canal. Y recuerden, aprovechemos estos días para estar reunidos, orar y estar en paz con Dios. Televigman Enmitiendo lo mejor de lo nuestro Televigman Gracias.